Una jornada que se está presentando muy intensa, porque la verdad que hay muchísima gente y estábamos viendo hace un rato que ya estamos alrededor del 30% del padrón electoral que se ha acercado a votar, al menos los que corresponden a esta escuela. Así que muy intensos y muy contentos. Mira, gracias a Dios, algunas mesas sí pudieron comenzar puntualmente porque estaban todas las autoridades. En otras, que las autoridades no se presentaron pero que han justificado su ausencia, hemos demorado un poquito pero inmediatamente se pudo resolver, gracias también a la colaboración de la gente que trabaja acá y de los ciudadanos, que voluntariamente han accedido de pronto a ocupar este lugar de presidente de mesa, por ejemplo, que es una gran responsabilidad. ¿Cuántos faltaron? Mira, faltaron cuatro, pero a media mañana se acerca una persona que estaba designado como presidente pero que por cuestiones laborales no pudo llegar a horario. De todas maneras se presentó y justificó esto y bueno, esto también satisface, ¿viste? Y ayuda a la democracia. Así que son todas anécdotas pequeñas por ahí, pero que realmente alimentan nuestra vida ciudadana. ¡Gracias!